Pues eres integrante de la Comisión de Hacienda, la Hacienda, la comisión que pues es protagonista de aquí a noviembre, que aprueban el presupuesto. Así es. ¿Cómo viene? ¿Cuál es la...? Conocemos muy vagamente la propuesta que dio el presidente, pero ustedes ya tienen una semana. La estamos revisando a fondo y decirte que lo primero que nos brinca y que realmente nos preocupa es ese desfasamiento que existe de cerca de 2 billones, de 2 billones. Es muchísimo dinero, es un déficit presupuestal que se trae, que se termina convirtiendo, por supuesto, véanlo como lo vean, lo digan como lo digan, es deuda. Es dinero que no se tiene y que se tendrá que contratar deuda para poder hacerle frente a ese déficit de 2 billones de pesos. Dios santo, pero si de por sí ya la deuda que tenemos está disparadísima, ¿a cuánto se va la deuda? El tema es que no han logrado meter en orden las finanzas del país, que no se ha distribuido el recurso como se quisiera y tenemos que trabajar muy fuerte porque viene la ley de ingresos y después luego pasaremos a empezar a discutir ahora sí que todos los egresos que se tendrá que tener en este país y donde las necesidades, Rebe, siguen siendo bastantes y la deuda que tenemos social con la ciudadanía es muy grande y yo nomás me pongo a ver cómo le vamos a hacer y tenemos que hacer y espero que entiendan nuestros compañeros legisladores de todos los partidos que tenemos que apostarle por la salud, por lograr tener salud de calidad, lograr tener medicamentos para toda la ciudadanía, que es lamentable cómo la gente va al seguro social, al Issste o a cualquier área de salud y no hay medicamentos, pero también no se ha modernizado y tenemos que apostarle al tema de salud si no tienes salud, todo lo demás la verdad que sale sobrando lo más importante para uno siempre es la salud y tendremos que apostarle a la salud otro tema que tendremos que apostarle es por supuesto a la educación hay que apostarle a la educación, si le apostamos a tener buena educación, tener condiciones, las condiciones necesarias en materia de salud por supuesto que el país va a ir avanzando, tenemos que velar Rebe también por nuestras instituciones y yo quiero decirles que vamos a defender todas las instituciones de nuestro país que ninguna vamos a permitir que tenga reducción de su presupuesto se ha dicho mucho que van contra el poder judicial no señores eres secretario de la Comisión de Justicia por ahí no va, por ahí no va, no podemos estar haciendo recortes y no tenemos que estar viendo si me la hizo o no me la hizo tenemos que garantizar que nuestras instituciones estén fuertes, sólidas para poder resolver los grandes problemas de este país porque no tenemos que ver el momento, siempre tenemos que estar pensando en el futuro y para eso están hechas estas instituciones para garantizar a todos los ciudadanos por igual Charlie, pero cómo hacerle si vienen dos billones de pesos menos y aumentar, fortalecer instituciones ¿cómo le hacemos? Rebe muy fácil tenemos que discutir el presupuesto tenemos que ver qué ajustes son necesarios en el presupuesto qué es lo que ha pasado en esta legislatura Rebe que pasan, votan el presupuesto sin revisarlo porque el presupuesto se vota con mayoría simple con 251 diputados es suficiente y como la otra parte tiene más de 251 diputados pues no le revisan ni punto ni coma ¿qué los invito? hay que sentarnos a revisar es el último presupuesto que va a aprobar esta legislatura yo lo que les digo, vamos a revisar el presupuesto ¿y por qué no lo revisan, Charlie? es apatía, es sumisión, es valemadrismo, no sé reciben órdenes sumisión así es, reciben órdenes y no les importa ni siquiera darse el tiempo para ver área por área dónde se está yo no dudo que muchas áreas estén bien y que el presupuesto sea el correcto pero en muchas otras no es el correcto y tendremos que hacer, se tendrá que hacer ajustes y yo los invito, no es un tema que estemos en contra es cómo buscamos las mejores condiciones para que en el país logremos ir por la ruta correcta porque en este momento quiero decirte que no vamos por la ruta correcta o sea, si volteamos a ver el tema de salud el tema de seguridad la verdad que deja mucho que decir y hay que entrarle, hay que entrarle y el grupo parlamentario del PAN siempre lo ha dicho estamos a favor de las instituciones y vamos a defender todas las instituciones por igual ¡Suscríbete al canal!